¿Dónde tú ves a Bad Bunny de aquí a 10 años? Siendo Bad Bunny todavía. No lo ves más como en una faceta de productor. Ah, bueno, ya lo vi eso. Ah, bueno, cabrón, pero no me había puesto a verlo así nunca. Ok, yo pienso esto. O sea, yo veo a Bad Bunny que va a seguir siendo una figura importante, cabrón, en todo el camino, toda su trayectoria, cabrón. Todo indica, todo lo que él ha hecho en los últimos dos años, indica que a él no le encanta tanto la atención pública, la fama. Eso es lo que, por lo menos eso es lo que él no está vendiendo. Se va de las redes por meses, es una persona bastante privada. Y lo cómico de eso es que yo siento que a lo mejor él lo hace pensando en que, ah, quizás se van a olvidar de mí un ratito. Y es peor. O sea, o él se va y está todo el mundo pendiente, 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 pendiente. Y es más grande y más grande, cabrón. Lo hizo con el otro disco, saca Estamos Bien y fue un pum. Ahora, cabrón, salió a sacar una fucking tarjeta electoral, cabrón. Eso lo hace todo el mundo. Y quizás lo hicieron más artistas. ¿Cómo se sentirán los otros artistas que lo hicieron y no hicieron? Cabrón, como verlos como es decir, es hijo de puta, ¿entendés? Verlos como es decir, este tipo está cabrón. Todos los artistas tienen que darse la Bad Bunny, cabrón. O sea, no es de todo lo que tienen que dar. No es por el hecho de que no lo haya hecho otro artista antes. Lo pudo haber hecho otro artista antes. Inclusive lo hizo el residente antes, cabrón. El residente fue a sacar ahí. El residente es un documental casi. Y peleó de que no se la querían dar porque no querían que él pudiera votar en Puerto Rico, cabrón. Pero no tenía un afro. Pero, pero, no, no, no. No pareció un animal en unos palazos docker. No, el residente es residente, cabrón. Pero el tiempo de ahora, cabrón, es Bad Bunny, cabrón. O sea, no estoy menospreciando a ningún artista. Simplemente el que estar en Mito Hot es lo que sea, cabrón. Super hype. ¿Te imaginas que el residente fue el que le da la idea? Lo que todo el mundo quiere verlo. Es que es la misma cara. O sea, todo está hecho escuela, cabrón. Pero, ¿sabes qué? Bad Bunny. Bad Bunny está pegado. Exacto. Hasta que, y mala mía, respect al Big Boss. Es más famoso que ya que ahora mismo, cabrón. Y es verdad. Nadie se ha comparado, cabrón. Es más sensación y todos los artistas se la dan, cabrón, y lo tratan con gespeto. Eso, eso es lo mejor que puede creer un artista, que lo traten con gespeto. Y a él lo tratan con gespeto, cabrón. Es bien impresionante, cabrón. Y yo creo que ni sabe. O sea, ya lo sabe. Ya está claro, cabrón. Cabrón, 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 cabrón. Y sabe lo famoso que es, cabrón. No, cabrón, cabrón. Lo que digo es, cabrón, que tú puedes ir a unos premios, un ejemplo, y quizás está Drake. Y tú piensas que tú se lo vas a amar a Drake. Y tú llegas y Drake te lo mamá a ti. ¿Quién tú crees que es más famoso, Drake o Bad Bunny? Cabrón, Drake. Pero también. Drake, 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 Drake. Drake es Drake. Pero lo que te estoy diciendo es, cabrón. Pero ya cuando tú estás así de famoso, cabrón, ¿tú crees que a ti te importa? Cabrón, tú quieres a todos, pero cabrón, tú te crees que tú eres más famoso que Drake, cabrón. Yo creo que no. Cabrón, esto es. Yo creo que por lo menos de la parte del ego también. Tampoco podemos hablar de que Bad Bunny una mosquita muerta, Bad Bunny es el que llama la atención, cabrón. Y cuando tú llamas la atención y te vistes de esa forma, no significa de que tú eres la persona más tímida, cabrón. No, tú eres un cojono, cabrón. Pero él se ve así. Que se vea implementarla. Pero él se ve medio tímido, cabrón. Yo creo que él llega a un sitio, un ejemplo, y te saluda a Beyoncé, un ejemplo. Él no sabía que él le iba a saludar, o sea, lo más probable él pensó allí que yo soy menos que Beyoncé y quizás Beyoncé lo trató. Ay, por favor, cabrón. Y quizás Beyoncé lo trató más, ¿entiendes? Y es como que... O sea, que en la mente de Scofield, en la mente de Scofield, me ponemos a complejao. No, cabrón. Es bien tímido ahí, un tipo bien chay. No es que se vea complejao, cabrón, pero como que... Cabrón Beyoncé, estoy hablando de Beyoncé, cabrón. No estoy hablando de... Papi, yo estoy hablando de Biggie 12. Cabrón. Mira, cabrón. Cuando ya tú estás a ese nivel, ya esas cosas van a pasar porque... No, cabrón. Es que nosotros lo vemos así, cabrón. Es como J-Lo. Él conoció a J-Lo bien temprano. Eso tiene que haber sido bien surreal. Y él conoce... Pues también conoció a J-Lo. A Drake. Y cabrón, y ya pasó y tengo un tema con este, cabrón. O sea, él... Cabrón, pero en el momento tú piensas... Pero en el momento tú... O más cabrón que cualquier artista... ¿Quién tiene más? En el video con J-Lo, tú pensabas que él dijo... Yo soy más que J-Lo, cabrón. Yo no creo. Yo creo que tiene que estar ahí bien pasmado, cabrón. No, porque hay un factor generacional de respeto. Es como... Él hizo el video que tú lo entrevistaste. El bonding de artista, cabrón. El bonding de artista. Que tú lo entrevistaste y él le dijo... Cabrón, yo estoy en la casa de J-Lo. Cabrón, en el mueble. Sí, sí, sí. Y ella va a ser el cabrón. Yo pienso que... Lo mismo le pasó a Bad Bunny. Pero el trabajo de J-Lo también es... Estabilizar todo como que para poder trabajar... Como si esto fuera un ambiente saludable del trabajo. Pero igual que J-Lo quiera hacer algo contigo... Y estala ahí, cabrón. Estala en el video de la vuelta. Está cabrón. Por más que tú te creas no sé quién, cabrón. Es un momento... Creo que... Que lo que era, cabrón. Que icónico para cualquier persona, cabrón. Qué honor. Que ese mamabicho de Bad Bunny... Es boricua, cabrón. Qué honor que empezó un... Que personas como Daddy Yankee... Empezaron un movimiento que se ha convertido... En un movimiento mundial, cabrón. Qué leche, cabrón. Que nosotros tres... Tego, tengo. Tego es importante ahí, tengo. Nacimos aquí, cabrón. En la cuna de la música más importante en el mundo... Ahora mismo, cabrón. De verdad, me llena de orgullo bien, cabrón. Chente reggaetonero hasta la tumba. Hasta los fines de semana... Lo mío es reggaetonero hasta la tumba. Lo mío es reggaetonero hasta la tumba. Lo mío es reggaetonero hasta la tumba. Yo me sé todas las canciones.